Bueno, aquí estamos chorreando cafecito. Cuidado, se me va mucho porque si no es torta. Qué tortón, ¿verdad? Se arma así. Vilmita, ¿todo bien? Tranquila, no se preocupe. Usted siga chorreando el cafecito. De verdad. Qué rico, ¿verdad? Que yo ya quiero comer. Huele a tiquicia. Huele exactamente a mi patrón. Huele a tiquicia y les contamos que estamos en New Jersey, en los Estados Unidos, en un pueblo salió un cuento de hadas que se llama Summit. Bienvenidos a nuestra revista digital y muchas gracias por estar acá. ¿Qué extrañan de Costa Rica ustedes? Digo, viven en el país, uno de los países más poderosos del mundo, pero ¿qué extrañas vos, Alex? Es difícil decirlo, digamos, porque prácticamente se extraña todo. Uno sale de Costa Rica y se viene para acá, es un país hermoso, pero Costa Rica nunca sale de nosotros, nunca sale de nuestros corazones. Nunca en mi vida baile típico y fue una de las cosas que quizás me llamó más la atención acá porque me dijo una amiga decir, hagamos un grupo folclórico. Bueno, ella fue a bailar a Francia y ella básicamente es la que tiene toda la experiencia, es la coreógrafa, Jennifer Monsac, Jennifer Arias, más bien. ¿Te acordás del momento en que te despediste de tu abuelita? Sí. ¿Cómo fue? Fue largo y fue muy duro, pero gracias a Dios yo tengo el privilegio de poder ir todos los veranos, entonces... Pero igual es algo que nunca se me olvida, la despedida, pero... ¿Qué te dijo ella? Mi abuela es poco expresiva, entonces no, en realidad no me dijo nada. Me acuerdo que se quitó un collar que andaba y me lo dio y eso prácticamente fue la despedida. Y ya tengo, ya tengo aquí algo. ¿Tienes el collar? Sí. Sí, todavía no aguanto. Ay, Dios. ¿Duro? Sí. Muy duro. Vilmita, ¿y para durezas? Sí. Ay, tu relato. ¿Te viniste? Me vine hace... ¿Con la visa? Veintisí, sí, veinti, el resto de años. Veníamos por cuatro años, supuestamente, y llevamos aquí. Veinticinco. Perdón. Veinticinco. Veinticinco años, exactamente, llevamos aquí. Sí. Y si bien es cierto, hemos estado separados de la familia, de nuestros amigos, tuvimos que dejar una vida aparte. Por otro lado, hay que aprovechar las oportunidades que este país le da a uno. La anagua, nos las hizo una señora de Costa Rica, pero vive aquí en Estados Unidos. Y la blusa, en una de las veces que yo viajé a Costa Rica, las traje para el grupo, para todas las compañeras. Melina, ¿cuál es tu patria? Costa Rica, siempre, siempre Costa Rica. Yo me, aquí yo me siento como en casa, pero nunca, nunca se me va a olvidar Costa Rica, donde nací. Sí, todo. Es que para mí Costa Rica, o sea, el chi, para mí, lo es todo. Costa Rica es, es para, no solamente para mi persona, sino para todos los que vivimos acá, es, es simplemente el sueño. El sueño, el sueño americano que tenemos nosotros los chicos acá, es regresar a Costa Rica y vivir nuevamente ahí. Es increíble, pero esa es la realidad. Mirmita patria, ¿qué es para usted patria esa palabra? Es el lugar que yo añoro, el que yo recuerdo con todo el cariño del mundo. Y que por eso, precisamente, estamos aquí tratando de enaltecer el nombre de nuestro país, de nuestra patria, para llevarlo lo más alto posible. Y por eso es que hacemos el trabajo que hacemos con mucho cariño. Imagínese lo que es para mí, cuando entro al escenario, poder bailar esa canción, por ejemplo, que dice Caballito, caballito, caballito Nicoyano. O, la Tica Lindas, por ejemplo. Es una belleza. Las personas, cuando terminamos en el escenario, se levantan y aplauden. ¿Cómo no sentir orgullo? Imposible no sentirlo. A ver, vamos con palabras Ticas. Y ustedes dicen, ¿qué significan? Está bien. Vamos a ver. Hasta Melina. Ah, no, 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 Melina. Nada de que no. Ok, ustedes. Chunche. Cosa. Cosa y Mauricio Montero. Muy bueno. Tuanis, bien. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Mozote. Ay, qué pereza. Cuando una persona se mozotea. Se mozotea. Esta es una frase, no quería pollo. Y cómo le dice. Eso sí. Regálenme un gallito. Si yo a usted le digo, ¿no te des un gallito? Claro que sí. Gallito de... ¿Y qué le ofrecen? Una tortilla con algo. Para mí eso es un gallito. Pues un gallito de picadillo. O a veces uno llega y dice, disculpen, tiene un gallito. Y empiezas a tapar todas las ollas a ver qué puede echar el gallito. Sí, sí, sí. El gallito es así. Que se repete y se le hace grande. Muy bien. Un yodito, regálame un yodito. Café. Un cafecito, un cafecito. Ustedes están en todas. Ahora yo siento que de alguna forma nos hemos traído un pedazo de Costa Rica y que lo estamos mostrando a toda la gente, no solamente a los costarricenses acá, sino también a los norteamericanos y a las gentes de otras culturas. Y les estamos demostrando que no todos en Estados Unidos son mexicanos o son de otras nacionalidades como los que más se ha dado acá, sino que también existimos los costarricenses y nos sentimos con muchísimo orgullo. Vamos a brindar por esa patria que se llama Costa Rica con cafecito. Y los vamos a invitar a ustedes a ver este arte de ellos que nos van a dejar verlos, sentir como bailan estas canciones preciosas ticas. Y muchas gracias de nuevo por estar aquí. Encantado. Que viva Costa Rica. Que viva. Desde New Jersey, Estados Unidos, con amor. Que viva Costa Rica. Caballito, 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 caballito nicoyano, que sabes de mis ternuras, de mis amores hermanos. Con tu relincho pamperos y tus pasos sin igual. Caballito nicoyano, sos romance musical. En noche de luna llena cuando estás en el corral, se te noten tristecidos y dan ganas de llorar. Por eso cuando la alberga, anuncia que vas a pasear, tu relincho es de la alegría y te pones a bailar. Caballito nicoyano, hoy tenemos que pasear. Al amor en la más linda de esta tierra sin igual. De esta tierra nicoyana, donde todo es fraternal. Caballito, caballito, caballito nicoyano, que sabes de mis ternuras, de mis amores hermanos. Con tu relincho pamperos y tus pasos sin igual. Caballito nicoyano, sos romance musical. En noche de luna llena cuando estás en el corral, se te noten tristecidos y dan ganas de llorar. Por eso cuando la alberga, anuncia que vas a pasear, tu relincho es alegría y te pones a bailar. Caballito nicoyano, hoy tenemos que pasear. Al amor en la más linda de esta tierra sin igual. De esta tierra nicoyana, donde todo es fraternal.